Muy bien, bienvenidos a esta clase de ArcGIS en geocastaway.com Hoy vamos a hablar de los rasters y bueno, vamos a trabajar de hecho con los rasters y lo vamos a hacer de dos maneras, porque los rasters, como sabéis, es información pixelada al contrario que la información vectorial que vimos, puntos, líneas y polígonos pues los rasters son como tener una imagen, es como cargar una foto y de hecho podríamos cargar una foto georreferenciada, que es lo primero que os voy a contar ahora o tener algún tipo de información codificada numéricamente para que sea un raster con el ejemplo luego lo veréis mucho más claro pero vamos a la primera opción, para ello voy a descargar un mapa topográfico que es una imagen pero que está georreferenciada y en España el Instituto Geográfico Nacional, el IGN en su página de descargas, yo he puesto aquí en Google centro de descargas IGN y me he ido ya a una página, aquí puedo yo buscar información búsqueda avanzada, búsqueda en visor, catálogo de productos y vamos a ir a descargar una imagen en formato raster, MTN50 raster en este caso 50 pues es la escala, le doy a descargar y esto me va a llevar a otra página que de hecho voy a tener un menú, menús desplegables, donde puedo escoger lo que quiero aquí ya me aparece el MTN50 raster, pero veo que va a estar aquí toda la información que quiero por ejemplo, este es el mapa de uso de suelos, estoy en España por división administrativa, puedo ir a una provincia por ejemplo, Burgos y seleccionar aquí la hoja o el número de hoja, seleccione tipo de archivos normalmente yo aquí selecciono el TIFF aquí, la verdad es que no sé el número de hoja pero aquí ya tengo la información, la voy a ir a buscar y aquí cualquiera me va a servir, yo ya estoy descargando uno aquí pero estoy haciendo el proceso para que veáis en el caso de España que podéis descargar mucha información ya que podemos usar en el GIS en este centro de descargas aquí le añadiría la que quiero obviamente el código lo tendría que haber visto en el mapa de referencia que no os lo he enseñado pero era la que ponía aquí a ver si me deja ver mapa con la numeración esto va a tardar un rato para ver la cuadrícula a ver en este caso está tardando bastante en cargar vamos a ver si me deja bueno pues parece que hay algún problema pero bueno como veis debería cargar un PNG que es la imagen donde está la cuadrícula para saber yo exactamente en qué hoja estoy bueno en cualquier caso aquí es la página de descarga no es el objetivo de esta clase pero aquí podéis descargar mucha información referente a España así que ahora yo estoy descargando ya una imagen TIFF cuando esté descargada la vamos a cargar en Argis muy bien ya estamos ya descargó estamos en Argis yo bueno como he estado trabajando tengo activadas algunas cosas por aquí pero más o menos se os debiera ver así vamos a cargar ese raster que es una imagen es un TIFF que he descargado y que es este de aquí MTN25 y lo voy a cargar y esto es una imagen que como veis se ve bastante mal en este caso pero es el topográfico de una zona de Galicia con su información si voy a propiedades botón derecho propiedades aquí puedo ver varia información la fuente por ejemplo que es un TIFF la ubicación las filas y columnas que vendría a ser como la resolución el número de bandas los colores y cell size esto es como la medida de pixel la medida de pixel digamos ahora como no tengo bueno en teoría es de un metro en teoría el pixel en teoría sería de un metro que es lo que me debería dar pues cada cada segmento que veis en aquí donde pone un metro pues uno sería el pixel de un metro me parece muy poco o sea sería una resolución bien grande a mi me parece que es menos de un pixel no pues no si estamos hablando de casi un metro si si 0.98 bueno lo he clicado lo he clicado en el lugar incorrecto pero si vamos desde el principio aquí vemos un arriba aquí las medidas aquí mes segment veis que es un metro de pixel es una resolución bastante importante esto está ya referenciado el color se ve bastante mal podríamos jugar con los colores aunque pues se ve bastante bastante mal podríamos combinar y hacer varias cosas raras con los colores por aquí pero bueno esto se hace cuando son veis cuando son imágenes de teledetección ahora para una imagen digamos que es una imagen TIF pues no no vale la pena porque no es una imagen sacada con con satélite pero bueno quería ver si si se veía de otra manera igual la información se ve que más vamos a cargar el mapa base add base map para que veamos que está bien ubicado para que veáis que esta imagen ya está georreferenciada en el mundo y se va a colocar en el lugar correcto que le corresponde vamos a ver si carga el mapa base necesita conexión a internet y a veces va un poco lento pero aquí lo veis aquí está aquí está si la desactivo aquí vemos la la península y como pues se corresponde bien puedo hacer transparente un poco el display bueno esto no lo había explicado en propiedades o doble clic si voy a propiedades en display el symbology si lo vimos pero en el caso de los rasters se ve diferente ahora lo vamos a ver pero en display puedo ir a transparencia y darle una transparencia por ejemplo de 30 para que se vea un poco transparente y ver el fondo de la siguiente capa para que veáis pues que está bien georreferenciada muy bien no me entretengo más con esto ya veremos más adelante algo de imagen satélite y daría por supuesto para un curso entero de teledetección voy a quitarlo de aquí botón derecho remove que no quiere decir que lo borre del disco duro sino que lo estoy borrando de aquí y voy a cargar otro raster voy a cargar este raster de aquí este es un raster me está diciendo que está en otro sistema de coordenadas digo no pasa nada me voy a hacer un zoom a la capa un zoom to layer y esto me va a volar hasta el salvador y esto que es esto es otro tipo de rasters es un raster que lo que me está indicando es una zona de inundación es decir aquí vemos un río voy a desactivarlo aquí vemos un río aquí en el salvador y hemos hecho un modelaje un modelo y hemos obtenido una capa raster de píxeles que me muestran una zona de inundación si abro las propiedades voy a bueno voy a source aquí también vemos la resolución y igual que en el caso anterior cell size quiere decir que cada píxel tiene un metro de lado o sea un píxel es un metro por un metro si me voy a mucho detalle pues podría hacer lo mismo que antes y con la regla aquí vemos ya unos cuadritos ¿verdad? esos son los píxeles y si cojo la regla intento medir un cuadrito pues veis que mide por aquí pues un metro si no mide exactamente un metro es porque no estoy poniendo bien la regla pero tenemos una malla de un metro por un metro y cada píxel y aquí está lo bonito de los raster si ahora doy información sobre un píxel este píxel tiene una información tiene un valor que es 139 esto es en este caso y para este raster la altura de agua de inundación en ese punto y como veis la gama va de negro a blanco ahora vamos a modificar el color pero lo negro es la zona donde es más baja la inundación donde hay menos calado y la blanca es la más alta si voy aquí y clico tenemos un valor de 1.75 si voy a la zona a este píxel de aquí 0.030 estos son en este caso metros así que como veis este raster me está dando información de altura pixelada o sea en cada punto tiene una información y esa es la diferencia entre un tener esto como raster o tener un solo polígono porque en el polígono bueno o tengo miles de pequeños poligonitos que me cada poligonito tuviera una información o mucho mejor en este caso pues tener tener este raster que cada píxel me da un pixel value que es una altura de agua ¿vale? para finalizar esta clase vamos a cambiar la simbología de los rasters se hace de la misma manera haciendo doble clic en la capa o botón derecho en propiedades pues me puedo ir a simbología y en este caso veo que tengo una una clasificación stretched que quiere decir pues alargada del valor mínimo al máximo podría decirle una gama de azules ya que estoy hablando de de inundación pues ahora las más claritas son las que tienen menos profundidad menos calado y las azul oscuro más es la zona más profunda digamos de de la inundación ¿no? aquí se ha colado se ha colado algo en el modelo bueno o también podría hacer una clasificación por rangos si me voy a simbology podría ir a classified me dice que bueno que que tiene que renderizar ¿vale? re-rendiza o como se dice re hace el render bien aquí puedo diferenciar por ejemplo digamos 10 clases e incluso ahora está por natural breaks esto ya lo habíamos visto vamos a hacer intervalos iguales para que sean más homogéneos bueno vemos que ya no hay las zonas más profundas pues son pocas todos se concentran en en inferiores ya digamos a 3 metros pero bueno para que veáis y le vamos a poner también una graduación de azul o de verde con azul a ver cómo se ve vamos ok y aquí vemos las zonas verdes son las menos profundas y las zonas más azules son las más profundas quizá 10 es demasiado vamos a hacerlo de 5 con la misma gama de colores y ahora bueno se ve un poco más claro pues la zona de cauce más concreta y los márgenes donde ha habido un desborde muy bien veremos más adelante otros rasters y trabajaremos con ellos uno que veremos por ejemplo es un mapa de pendientes imaginaros una ladera pues que cada hay diferentes zonas con diferentes pendientes tanto en grados como en porcentaje y pues lo trabajaremos eso eso lo veremos en mapas de pendientes generaremos ese ese raster de pendiente en una clase futura pues eso hasta aquí digamos que sería lo que quería comentaros en esta clase sobre rasters y que quería que quedara muy claro que son imágenes pixeladas como cuando hacemos una foto en el caso anterior pues era muy claro porque era una imagen descargada que se ha georreferenciado pero en este caso pues es una zona de inundación y cada pixel pues contiene una información de altura del agua muy bien pues hasta aquí esta clase de rasters en geocastaway.com en el curso de Argies peace en el curso de Argies que se ha hecho en el curso de Argies